Somos salteños y queremos que sepas todo lo que pasa en la provincia Porque venimos a hacer periodismo, dando lugar a todas las voces A recorrer y contarte todo lo que pasa en los barrios La cultura y el espectáculo con todo lo que tenés para hacer La vida y las actividades de nuestras universidades Lo mejor y más destacado del deporte Desde Salta y para los salteños, lagacetasalta.com, una mirada diferente ¡Gracias!